Buenas amigos, ¿cómo andamos acá? Andamos con Muñeco. Hoy en esta oportunidad les vamos a mostrar los ejercicios que realizamos nosotros con los redomones. Y traemos, aparte de mostrar, una consigna que nos dejen en los comentarios para qué ustedes consideran que son los ejercicios que vamos a mostrar ahora, para qué sirven, en qué nos benefician, etc. Así que sin más preámbulos y más vueltas vamos a pasar a arrancar a realizar los ejercicios con Muñeco. Muchos de ustedes lo pueden hacer igual, muchos lo pueden hacer de formas diferentes. También estaría bueno que nos cuenten en los comentarios si lo utilizan, cómo lo utilizan, con qué finalidad lo hacen ustedes, etc. Así que bueno, vamos a comenzar con Muñeco a trabajar un poquito. La soga la pasamos por detrás de la anca. Bien. Hacemos una leve presión. Una leve presión. La mantenemos. Seguimos, seguimos manteniendo. Bien. Repetimos. Lo mismo. Una presión leve. Una presión leve. La mantenemos. La mantenemos. La mantenemos. La mantenemos. La mantenemos. Si él queda aflancado. Eso. Volvemos a repetir. Él tiene que hacerlo al sentir la mínima presión. Él tiene que buscar sacar el frente. Volvemos a repetir. Hacemos la presión. La mantenemos. Lo podemos ayudar. Otra forma que podemos hacer. Es la consiguiente. Hay que contratar. Que digo que la rival esté manso. Como para poder trabajar detrás de sus patas. La verdad es. Se lo abren adelante. Y si no vuelven a bajar. Escriba. Escriba. Lo guiamos al despedir. Lo guiamos al despedir. Lo guiamos al despedir. Lo guiamos al despedir. ¡Vale! 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 Yo quiero que él afirme el peso atrás Que se apoye atrás en el peso Eso Dale 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 Busco que él cruce las manos Solo eso es lo que quiero Que la parte de lo que son los posteriores la es estática Y vuelva Movimenta lo que son los hombros La parte de adelante No va a tener este Yo voy De una ruota De una ruota De una ruota De una ruota ¡Suscríbete al canal! 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 No se sufre, se va a meter el aire, se puede, no se sufre, nunca se va a ir a la vida, nada más. ¡Aquí! ¡Que él asiente la caja! ¡Que él asiente la caja! ¡Que él asiente la caja! ¡Vámonos y Aubies fanavia! ¡Eve a guardar! ¡Señor 1973,ِver no한�richten o si notorio! ¡Que él,indiós! Hasta que él no dé toda la vuelta con la pata sentada en el mismo lado, va a seguir dando vuelta. A pesar de que da cuenta que si él deja la pata quieta... hace una o dos vueltas y va a recibir alivio. Si hay que meter un poco de presión, se la mete. Lo ideal es que él haga todo esto con una presión mínima. Pero está, es la primera vez que lo hacemos. Le va a costar acostumbrarse, le va a costar agarrarlo. Es como todo, no se puede leer sin antes aprender a leer o no se puede escribir sin antes aprender a escribir. Y con eso es lo mismo. Repetimos las veces que sea necesario hasta que lo haga bien. Cuando lo dejemos, hay que dejarlo haciendo las cosas bien. ¿Podemos pedirle, tío, que flexionen? ¡Bajo! ¡Bajo! Un� y cag Deixa ¡Hagada! Tío en línea Casi Tío en línea Llegamos Vale Hay todos los pobres que vengan a garganta! Entonces yo creo que se pudiese perder la intención a la parte el miemboma, lo llevo porque ya poden muchos pero tenemos consideradas. Voy a poner más para atrás, para poder tener otro tipo de control. Voy a poner más para atrás, para poder tener otro tipo de control. Voy a poner más para atrás, para poder tener otro tipo de control. Voy a poner más para atrás, para poder tener otro tipo de control. Voy a poner más para atrás, para poder tener otro tipo de control. Voy a poner más para atrás, para poder tener otro tipo de control. Voy a poner más para atrás, para poder tener otro tipo de control. Voy a poner más para atrás, para poder tener otro tipo de control. ¡Suscríbete al canal!